Dos, dos y tres. Con este corte de cinta se daba por inaugurado el Centro de Formación Municipal en San Miguel. Seguidamente develaban la placa conmemorativa. El moderno departamento que forma parte del Instituto Salvadoreño Municipal abrió las puertas para que cientos de migueleños hagan uso de sus servicios. Darle atención a los 87 gobiernos locales de aquí del oriente del país para que sus empleados ya no tengan que ir hasta San Salvador a capacitar, sino que lo puedan hacer ya ahora aquí en el oriente del país. Y como dije, no solamente es el único de los beneficios que estamos poniendo al servicio de los alcaldes, sino que también tenemos la línea de financiamiento a tasas de interés más competitivas que la que contraen actualmente con el sistema financiero nacional o con el sistema FEDECRÉDIT. Hemos puesto a disposición 18 millones de dólares para que lo puedan invertir. La instalación cuenta con cuatro áreas de atención para los usuarios que la visiten y que según lo comentó el alcalde por San Miguel será un soporte sustancial para todos los miguelenses que quieran realizar cualquier tipo de consulta para su formación laboral. Porque ahora no solamente los técnicos de las alcaldías van a tener que ir a capacitar a San Salvador, sino que vamos a tener un centro de capacitación en el oriente del país. Y que esté en San Miguel me llena de mucha satisfacción porque nosotros nos convertimos en la capital del oriente del país. Así que es importante, alabamos esa iniciativa. Ya nosotros tenemos como alcaldía también un equipo que se está capacitando y motiva a los otros alcaldes a hacer uso de esto. En el municipio de San Miguel ese centro de formación ya ha empezado a funcionar y con ello las primeras capacitaciones a empleados municipales de diferentes instituciones de gobierno. Este es un informe especial de TRB en San Miguel. Eduardo Márquez, Telenoticias 21.